Bienvenidos amigos a otro programa más de Conversando con Correa, esta vez sobre el tema los derechos de la mujer y probablemente tenemos como invitada una queridísima amiga a la que además de estimarla quiero muchísimo y probablemente es la voz más autorizada en el mundial para hablar de estos temas. Me refiero a Michelle Bachelet, la primera presidenta de nuestro querido Chile, pero también la primera presidenta pro témpores de UNASUR, Unión de Naciones del Sur, la primera encargada de la oficina de las Naciones Unidas para las mujeres y una vida de combate, de compromiso por su Chile, por la patria grande y por las mujeres del planeta. Bienvenida Michelle, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola Rafael, qué gusto estar aquí, hoy día somos los dos expresidentes de la república y no es una conversación tan grata y sobre un tema que a mí efectivamente me apasiona. ¿Cómo avanza esa lucha, esa lucha planetaria, esa lucha que debe ser de toda la humanidad? Avanza yo diría a pasos más lentos de lo que me gustaría, avanza más en algunos ámbitos y menos en otro, avanza más en algunas regiones que en otras, pero en general yo diría hay cierto progreso, o sea si uno mira lo que pasó cuando la humanidad se puso los objetivos del milenio, donde se planteó disminuir la mortalidad materna, empoderar a las mujeres. La verdad que varios de esos objetivos se cumplieron, disminuyó la mortalidad materna, disminuyó la mortalidad infantil, se empoderó un poquito a las mujeres y a las niñas, pero aún hay tanto por hacer, aún hay mujeres que son sumamente humilladas y discriminadas en el planeta. Cuando uno mira, las mujeres y las niñas son la mitad de la humanidad, ¿no? Sin embargo siempre se habla de ellas como de las minorías, que ya implica una mirada yo diría extraña sobre el tema. Pero además cuando uno mira, por ejemplo, los temas de salud o cualquier tema, las mujeres siempre son las que están más precarizadas, las que tienen más altos índices de mortalidad, de enfermedad, y los niños también por supuesto que son tan dependientes de las madres, la mayoría que son de todo cuando son pequeños. Todavía tenemos pocas líderes políticas en el mundo, ¿no? Se ha ido avanzando, pero tenemos avance y tenemos retrocesos. Hace unos años en nuestra América, América Latina, teníamos cuatro mujeres en la presidencia, ¿no? Laura Chinchilla en Costa Rica, estabas tú en Chile, Dilma en Brasil, en Argentina Cristina Fernández. Hoy no hay ninguna. Efectivamente, no hay ninguna. Y teníamos además, tuvimos dos primeras ministras, porque tuvimos la primera ministra de Jamaica y la primera ministra de Trinidad Tobago. Hoy día no hay ni primeras ministras, ni jefas de gobierno, ni jefas de Estado. Es cierto que uno no podría imaginar que permanentemente uno tiene que tener un cierto número de mujeres, pero es preocupante porque demuestra que todos los avances pueden significar ciertos retrocesos. No, pero son cosas más profundas, culturales, dobles estándares. Por ejemplo, un artículo que leía de Laura, Laura Chinchilla decía, y cuando yo bajé en popularidad, hicieron una encuesta preguntando, ¿volvería a votar por una mujer? O sea, la pregunta obvia, ¿no? Cualquier presidente, varón, que va en popularidad, no le van a preguntar a la población, ¿volvería a votar por un varón? Entonces está integrada esa discriminación. No nos damos cuenta, ¿no? Y me incluyo, porque hemos tenido una formación muy machista y hay que estar muy atentos para combatir ese mal. Es efectivo eso, porque las mujeres que les va bien tienen que estar explicando por qué les va bien, ¿no? Es decir, las mujeres siempre tienen que... Por ejemplo, yo el otro día decía yo que es inaceptable que una mujer presidenta, por ejemplo, se le evalúe o no en términos de la ropa. Yo tuve una anécdota que me parecía insólita. Iba en un avión, había una revista de estas revistas para mujeres, vanidades, no sé cuál, ¿no? Y de repente veo una foto mía. Creo que es la única vez que he salido ahí. Y decía, insólito, en una semana, dos veces se puso el mismo traje. Entonces... No te puedo creer. Yo no me habría dado cuenta de eso, porque yo estaba preocupada del trabajo, ¿no es cierto? Y está limpia y digna. Pero esa fue la única noticia mía que salió alguna vez en ese medio. Entonces, a las mujeres se nos evalúa muchas veces por cosas muy poco sustantivas, ¿no? No siempre por las cosas que se hacen, el pensamiento, las ideas, las acciones, sino por lo particular o las noticias. Más que una noticia importante es que si el taco se quedó pegado en un espacio en el pavimento o si se cayó un botón de una chaqueta. No es que a los hombres no les pasen esas cosas, pero ese tipo no constituye noticia, ¿no? En el hombre se espera siempre lo sustantivo, sea bueno o malo, para criticarlo o para aplaudirlo. Pero en la mujer lo que se expone muchas veces es lo realmente poco sustantivo y lo superficial. No, y lamentablemente está bastante integrado en el inconsciente y consciente colectivo, ¿no? Mi experiencia personal, mi esposa se dedicó diez años a ser maestra de escuela, pues, o sea, lo que menos le interesa es la moda y era muy criticada en eso. Pero también, ¿no? Me exigían, yo eliminé el puesto de primera dama, me parece lo más discriminatorio, lo más antidemocrático. O sea, primera dama significa que hay segunda dama, tercera dama, cuando estamos hablando de igualdad. Segundo, democracia porque la cónyuge o el cónyuge de alguien electo en Asurna debe ocupar un cargo público, me parece una barbaridad, tienen que ir los más capaces, ¿no? La primera dama tradicionalmente de Ecuador dirigía el INFA, Instituto del Niño y la Familia, que tenía un presupuesto de como ochenta millones de dólares, pero así sea la primera dama cantante, gimnasta, profesora, la persona más capaz para ese puesto. Pero tienen que ir los más preparados. Y tercero, era sexista, porque siempre la primera dama para la caridad, ¿no? El Instituto del Niño de la Familia, las obras sociales. Y cuando hay una mujer en la presidencia, no está el puesto de primer caballero para que se diga esas obras sociales, ¿no? Ahí sí no se exige y el esposo o compañero de la mujer que está en la presidencia sí tiene que dedicarse a las cosas duras, ¿no? Ingeniería, esas cosas. Entonces me parece tremendamente, insisto, sexista, discriminatorio y antidemocrático. Ahora, eso es muy latinoamericano, ¿eh? Porque... De los gringos también lo imitamos, ¿no? First Lady. Sí, sí. Pero lo que quiero decir es que Europa es distinto. Por supuesto. Yo recuerdo haber conocido como ministra, por un lado, ¿no? Yo no... Los primeros ministros, no sé, pero ministro de defensa. Su señora era una profesora en una localidad distinta. Ella vivía allá. Él había sido elegido por ese lugar. Él era parlamentario y se iba los jueves a hacer su trabajo parlamentario. Pero la vida de ella seguía normal, ¿no? O también la esposa de Rodríguez Zapatero. Ella seguía haciendo su tarea normal. Nadie ni la conoce, ¿no? Claro. En el caso mío, lo que yo hice... Bueno, primero no tenía un marido, lo que me facilitó las cosas, porque no hubo conflicto en este sentido. O sea, para este puesto, alguna vez, ser soltero tiene su ventaja. Algunas, sí. Entonces, lo que hice fue transformar la oficina de la primera dama en la dirección sociocultural, ¿no? Y con lo cual uno tenía... O sea, podía seguir adelante con muchas tareas que, en el caso nuestro, ya la señora de Ricardo Lago había transformado, no solo en caridad, sino orquestas juveniles, el museo, el MIM. O sea, muchas cosas muy interesantes. Bueno, hasta arte y ecología se acepta también, para la primera dama. No, también. Lo social, arte y ecología. Pero que se encargue la hidroeléctrica, a más le va a dar eso. No, no, no. Pero nosotros sí tenía... Pero como presidenta sí me tocaba tocar todas esas temáticas. Pero efectivamente hay ese concepto, ese concepto machista, ¿no? Y ese concepto machista que se expresa en otras cosas. Y yo lo vi diciendo ministra, después presidenta. Cuando un presidente hombre se emociona, es un presidente sensible, ¿no? Un hombre que tiene emoción porque hay un dolor y, por lo tanto, a la persona le importa. Y demuestra con la persona que le importan las cosas. Si una mujer se emociona, no estoy diciendo que llore, sino que la voz, la garganta se le aprieta un poquito por la emoción. Es una histérica que no logra controlar sus emociones. O sea, hay doble estándar. Lo hemos visto en Estados Unidos. O sea, la campaña que se hizo contra Hillary Clinton fue una campaña muy sexista, ¿no? O era muy dura, o era no sé qué. Entonces, yo diría, se ve hasta en los países más desarrollados. Ahora, en algunos casos puede ser una campaña malintencionada, ¿no? Política y no solo… ideológica y no solamente de machismo, porque son lugares bastante evolucionados. Pero, por último, se usa como arma para denigrar, disminuir la capacidad, hacer ver como que son personas menos capaces. Sí, es claro que es un doble estándar. Eso también lo decía Dilma, ¿no? La acusaban de ser muy dura, muy seria. Pero si hubiera sido hombre, entonces era severo y estaba muy bien, ¿no? Pero como es mujer, entonces no puede ser severa ella, sino que tiene que ser sensible, otra forma, ¿no? Pero además al revés, porque como yo soy como soy. Yo no hablo golpeado, ¿no? Le ando gritando a la gente. Ah, es débil. O sea, por donde sea. Así es. Te insisto, ¿no? Volvería a votar por una mujer, o sea, algo extraordinario que una mujer nos diría. Vale a cambio eso. Pero es duro, es una lucha muy dura porque eso está impregnado en todas las dimensiones sociales, ¿no? Por ejemplo, el mismo sistema laboral. Estuve leyendo ahí sobre las brechas salariales. Chile, que es uno de los países de desarrollo relativo más alto de América Latina. Tú has sido dos veces presidenta de esa gran nación, pero las brechas salariales todavía entre hombres y mujeres son terribles. Pero sí me preocupé en el proyecto de ley que mandé a la Constitución de que fuera inconstitucional esas brechas. Ahora, está discutiéndose en el Parlamento, vamos a ver lo que pasa. También mandé un proyecto de ley para cuando transformamos el sistema binominal un sistema proporcional de que había que tener al menos un 40% de candidatas mujeres y, de hecho, son los candidatas. Yo quería que fueran electas, pero no logré convencer a mis amigos de eso. Pero lo que sí fue importante, porque nosotros teníamos 12% promedio parlamentaria y con este 40% de candidatas subimos un 23, casi 24%. Todavía lento, pero se va aumentando. O sea, yo durante mis gobiernos traté de ir metiendo en la agenda de género todo aquello que nos permitiera ir disminuyendo el gap. Por ejemplo, cuando yo llegué a este último gobierno, las directoras, mujeres de los directorios de las empresas públicas eran el 5,4%. Yo me puse la meta del 40% al final del gobierno y logré 42%. Es decir, si hay voluntad, se puede ir a todas buenas. Pero yo tenía más mujeres en mi gobernante que tú. No, bueno, en algún momento yo era 50-50. En la segunda vez. En el mío también, casi. En un momento dado. Sí. Pero lo que pasa es que, efectivamente, uno tiene que combinar. Porque aquí tampoco se trata de una cosa voluntarista, de meter mujeres por meter mujeres. Y hay áreas donde hay muy pocas mujeres, ¿no? De expertise. Hay áreas como la energía, como la infraestructura. Sí, pero para la asamblea no. Hay que ser muy estricto. Siempre te hacen trampa. No, a la asamblea sí. Porque en Ecuador había una ley de alternabilidad, ¿no? Claro. Un puesto para los hombres, un puesto para las mujeres. Pero resulta que... O sea, perdón, en paridad. 50-50. Pero si había seis puestos, los tres primeros hombres y las tres últimas mujeres. Y nunca salían las mujeres. Ah, sí. Hay que ser muy estrictos. Si el primero es hombre, segundo mujer. Si el principal es hombre, la suplente mujer o viceversa. Claro, es que esa se llama la ley C, pero ha costado mucho meterlo. O sea, que uno es uno y ocho. O sea, blanco-negro, blanco-negro, mujer-hombre, mujer-hombre, hombre-mujer. Ahí se hace trampa en todos lados. Y no se logra. Y por lo tanto se hace lo que tú dices. Tres y tres, pero los primeros son hombres o los primeros electos. Hay cuestiones culturales, hay cuestiones institucionales y hay cuestiones de poder también. Los primates más desarrollados normalmente el macho es más corpulento, más fuerte que la hembra. Y a nivel de seres humanos eso ha implicado una gran violencia contra la mujer. Mal llamado sexo débil, porque en algunas cosas me consta la mujer para trabajar, para sostener crisis, etc. Nos hacen un paseo a los varones. Pero tal vez en fuerza física la superamos y eso ha generado, ha degenerado en violencias a la mujer. Y con pena te puedo decir que América Latina es los continentes donde mayor violencia de género existe. Ahora, una vez, yo estaba en Estados Unidos y mi hija chica fui a la casa de una amiga, un amigo de ella. Y el hijo, tenían cuatro años, ¿no? Y el hijo decía, los hombres somos mejores que las mujeres porque somos más fuertes. Y la mamá le dijo, eso en la época de las cavernas, donde la fuerza era lo que importaba. Hoy día lo que importa es el intelecto, la tecnología. Así que eso ya no corre. Pero efectivamente quedan como esos atavismos, ¿no? Que hace... Y yo creo que es verdad. Los hombres son más fuertes. Pero yo tengo una experiencia interesante cuando era ministra de Defensa. Bueno, yo insistí en que se metieran mujeres ya no solo como enfermeras, como abogados, sino que pudieran entrar al servicio militar haciendo lo mismo que los hombres. Entonces llegué a un ensayo y estaban haciendo un ejercicio de una batería de artillería. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que las mujeres para algunas cosas somos mucho mejores. Tenemos mucha más capacidad de precisión, ¿no? Entonces la batería de mujeres ganó porque la capacidad de ajustar la mira era mucho mejor que ahora los hombres. Ahora, los hombres metían el misil, que era pesado, pues las mujeres ajustaban y ganaron. Tú decías un tema muy complejo que es el tema de la violencia contra la mujer. Yo creo que eso hay que trabajarlo desde chiquitito, desde que el papá enseña al niño que el niñito y la niñita son iguales. Porque finalmente la violencia tiene que ver con poder, tiene que ver con falta de respeto al otro, ¿no? De creer que se es más que el otro. Y yo creo que eso efectivamente no es así, sino que lo importante es que se aprenda a resolver los temas de conflicto de una manera adecuada, ¿no? En un clima lo más dialogante y pacífico posible y sin violencia. Porque eso es lo que... Y muchas veces esos niños, que son futuros violentos, fueron violentados por sus padres o su madre, o sea, golpeados me refiero, cuando eran chicos y aprendieron que esa era la manera de resolver los conflictos. Entonces, es tanto lo que hay que hacer en este sentido, ¿no? ¿Hasta dónde se puede resolver, sobre todo este problema tan grave de la violencia de género con leyes más duras? Entonces, tú introdujiste el feminicidio en la ley chilena en el 2010, nosotros en el 2014. Sinceramente, yo lo hice más bien como un mensaje, porque estoy convencido que no nos va a disminuir de esa forma las violencias a la mujer, los asesinatos de mujeres. Pero, ¿hasta dónde crees que esto puede ayudar? Yo creo que, evidentemente, cuando no hay un marco claro es mucho más fácil porque hay impunidad, ¿no? Entonces, hay gente que es capaz de medir lo que va a hacer de acuerdo a las consecuencias que puede tener su accional. Otras no. Yo creo que, efectivamente, no es lo único. Es indispensable que exista un marco claro que sea mucho más, llamémosle, más duro en lo que es las penas, que defina mejor lo que es. Porque antes, por ejemplo, había legislaciones que decían que tenía que ser habitual, o sea, ya que todos los días, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no es verdad? Entonces, tiene que ser mucho más duro, más claro, pero junto con eso... En algunos códigos era delito si lo practicaba la mujer, pero no si lo practicaba el varón. Pero tiene que haber también educación, prevención y tratamiento, ¿no? Yo creo que toda esa cosa es súper clave, prevenir, promover conducta sana, prevenir y proteger. Sí, podemos estar conscientes, ¿no? Que son cosas muy arraigadas, culturalmente hablando. Tú decías, vienes del hogar. Yo me acuerdo que, de pequeño, ¿no? Mi hermana tenía que servirnos. Y los varones sentados, o sea, se inculcaban esos antivalores. Y está hasta en el lenguaje, ¿no? Sobre todo en el idioma español. En el inglés, ¿no? Pero si tú dices a un varón, hombre público, es un halago, ¿no? Si le dices a una mujer, mujer pública, es un problema. Claro, yo he visto hombres decir cuando algún jugador de fútbol lo patean y se queja y le gritan, niñita, niñita, como que si eso fuera malo, ¿entiendes? Entonces, claro... Yo estoy seguro que las mujeres soportan mejor el dolor que nosotros. ¿Qué mayor dolor que el dolor de parto? Claro, claro. Yo creo que ningún hombre soportaría que ellos. Pero también esta discriminación está en todos lados, en toda dimensión. Lenguaje, como te decía, en el quehacer nacional, primera dama, pero incluso en economía. Sí. Tú sabes que las amas de casa, que ojalá pronto haya muchos más amos de casa, ¿no? Pero lamentablemente, 70% de las personas que se dedican a los trabajos en el hogar no remunerados son mujeres. En América Latina, en Europa, el 80%. Lo que pasa es que ahí hay mucha más incorporación de las mujeres al sistema laboral. Entonces, en términos absolutos, es mucho menor. Menor, claro. Pero, porcentualmente, es más alto incluso que América Latina. Pero tú sí sabes que, de acuerdo a las categorías económicas, hay la población económicamente activa y las amas de casa son poblaciones económicamente inactivas. Puede ser que estén trabajando 16 horas diarias, 7 días a la semana, no hay jubilación, no hay días feriados, no hay nada, pero son inactivas. ¿Por qué? Porque no trabajan para el mercado. Pero tú ves que en todos los ámbitos hay trampas. Entonces, hay que ser conscientes de estas cosas porque todo eso también va moldeando una cultura, no una cultura de discriminación. Yo por eso que en la reforma a las pensiones, en mi primer gobierno, hice la pensión para la dueña de casa. Porque si esto voy a decir también, la jubilación para esa mujer, que depende solo de su esposo. Probablemente su esposo puede trabajar, va a tener una jubilación a los 65 años gracias al apoyo de su mujer. Y su mujer se puede quedar sin nada. Claro, nosotros, yo incorporé la pensión de la dueña de casa justamente para decir ustedes han trabajado, solo que no han trabajado remuneradamente y han trabajado dentro de su casa, pero han permitido que su familia, que su comunidad se sostenga. Por lo tanto, no es justo que no tengan la pensión. Y además hicimos un bono por hijo nacido vivo o adoptado, de manera de que eso mejorara un poquito la pensión en el largo plazo. Porque yo creo que efectivamente somos sociedades que han dependido mucho de que de la mujer, el cuidado de la casa, de los niños, de los ancianos. Y por lo tanto, la sociedad tiene que retribuirle y compensar a esas mujeres de alguna manera. También tratamos de compensar a los hombres porque existía una pensión para la viuda y no existía la pensión para el viudo. Entonces hicimos ahí un pequeño equilibrio para que también los hombres, o sea, la mujer se podía quedar trabajando ella, se podía quedar con la pensión del marido, pero la mujer trabajando no se podía quedar con la pensión. Así que buscamos ahí cómo también darle algo también a los hombres. Lo que hay que retribuir no es el trabajo para el mercado, es el trabajo humano per sí. Claro, per sí. Y qué mayor trabajo es que el de amas de casa. Y toda persona, después de su vida productiva, debe tener derecho al descanso, una prisión digna, incluyendo la amas de casa. Es un esfuerzo que debemos hacer todos los países. En Ecuador yo también reformé la ley para darle jubilación a las amas de casa, pero todavía es absolutamente incipiente, una de las grandes injusticias que tenemos. Para finalizar, quería, Michelle, y agradecerte nuevamente un tema muy duro, muy difícil, en el que tú sabes que no coincidimos totalmente, ¿no? El aborto. Tú has sido una promotora de que se respete la decisión de la mujer en cuanto a tener el niño o no tenerlo. ¿Cuál es tu criterio al respecto? ¿Cómo avanzan desde tu perspectiva las cosas? Yo soy una convencida de que, ¿cómo podría una mujer votar, ser electa y no poder decidir sobre su propio cuerpo? O sea, no puede haber doble estándar en esto. O tú eres una persona con la autonomía propia para tus decisiones, o es nuevamente discriminar a las mujeres y de permitirle que esto es lo que tú puedes hacer y esto no. Lo que sí creo es que esto es una decisión individual o familiar, dependiendo de la condición de la mujer, y que de acuerdo a ella sus valores, sus principios, tomará las decisiones que adecuad. Pero lo que sí creo es que el Estado tiene que proveer de alternativa a las mujeres. Y aquellas mujeres que, por cualquier razón, nosotros en Chile lo que aprobamos en mi gobierno fue la ley de discriminación de la interrupción del embarazo por tres causales, porque fue para lo que hubo acuerdo posible político. Las causales eran el caso de un niño inviable, el riesgo de la muerte de la madre y la violación. Ahora, yo personalmente creo que el Estado tiene que darle a las mujeres alternativas. Pero lo hicimos también con un proceso de acompañamiento. O sea, una mujer que está en una situación de esta naturaleza podía recibir apoyo psicológico, orientación, para que ella tomara la mejor decisión con todos los elementos en la mano. Y bueno, y si ella tomaba la decisión de interrumpir el embarazo, pudiera hacerlo y no fuera a la cárcel por eso. Yo de verdad creo, yo soy médico, así que tengo una opinión mucho más abierta, pero eso fue lo que políticamente fue posible en Chile. Lamentablemente, cuando cambió el gobierno, el gobierno actual cambió el reglamento y permitió que todos pudieran ser objetivos, que los establecimientos pudieran ser objetores de conciencia. Yo creo que los objetores de conciencia son los individuos y no un establecimiento completo. Pero bueno, espero que eso se resuelva, porque la verdad es que las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones sobre todas las cosas de nuestra vida, pero también sobre cuántos hijos queremos tener, cómo los queremos graduar y si en algún caso, por alguna circunstancia, que la ley lo permita si queremos interrumpir o no el embarazo. Es mi pleno convencimiento de toda la vida y está bien, podemos no estar de acuerdo, pero yo de verdad que no puedo creer, y perdón que lo diga de esta manera, que a las mujeres nos dividan de aquí para arriba y de la cintura hacia abajo. Es decir, todos los derechos hacia arriba y ninguno hacia abajo. Es decir, podemos ser todos, pero menos esto. No me parece lo más justo. Es que hay preguntas complicadas de cuándo empieza la vida, si es el mismo cuerpo de las mujeres, pero respeto muchísimo tu opinión. Sabes que vamos un poquito en aquello. Hay preguntas complicadas, pero nadie sabe cuándo empieza la vida. Yo solo trabajé mucho con los médicos cuando era con médicos especialistas en fertilidad. Es decir, que trabajaban para que las madres que no podían tener hijos pudieran tenerlo. Y conversábamos esto, ¿no? Exactamente. Y ellos decían, imposible saber, imposible saber. Entonces, pero yo de verdad creo que las mujeres tienen que tenerlo. Porque ¿sabes qué, Rafael? Hay mujeres que pueden enfrentar una violación de una cierta manera. O un niño que va a morir al minuto de nacer de una cierta manera. Yo tengo muchos amigos cuyos matrimonios se han fracturado porque ha sido tal el dolor que ha sido una cosa tremenda. Y te imaginas, como yo he tenido tres hijos, estar nueve meses con un bebé creciendo y que nazca y se muere, puede que alguna gente decida vivir esa experiencia. Me parece súper legítima. Otras personas no pueden, ya no pueden dar con eso. Y por lo tanto, será una decisión de la pareja. Hubo gente en el Parlamento que votó a favor de la ley diciendo lo siguiente. Siendo de oposición, ¿no? Fueron poquitos, pero algunos. Lo hemos conversado con mi esposa. Mi esposa está embarazada. Le hemos preguntado qué haríamos nosotros. Nosotros tendríamos el bebé, pero no tenemos ningún derecho a imponerle nuestro criterio a otra mujer que puede no tener una familia, que puede tener una familia mal estructurada y por lo tanto, demos la oportunidad a que la gente, de acuerdo a sus propias condiciones, sus convicciones, pueda tomar una decisión. Tú me has puesto casos extremos, ¿no? Y eso es debatible. Está en la frontera de lo moral. Y es debatible. Respeto muchísimo tu opinión. Y jamás juzgaré a una mujer que toma una decisión en esas circunstancias. Pero, ¿qué pasa cuando es por comodidad, no? No me cuido, etcétera. Salgo embarazada, no quiero tener niños. Aborto. Es que en la solución, nadie piensa que el aborto es la solución de nada. Esa es la última instancia de una mujer. Yo personalmente creo que lo que hay que hacer con mucha fuerza es educación sexual, prevención. Porque todavía está de planificar, por supuesto, pero antes de la concepción. No, no para los jóvenes, pero educar a los jóvenes, ¿no? Fíjate que hay partes del mundo donde se obligan a las niñitas a casarse a los nueve años, a los trece años. Son madres a los trece años. Y el embarazo de adolescentes es otro de los grandes problemas en América Latina. Es un problema gravísimo. Pues yo creo que son tantas las temáticas que hacen que... Bueno, yo voy a trabajar en todas ellas porque estoy dedicada a eso. Porque creo de verdad que la injusticia tiene muchas caras. La desigualdad tiene muchas caras. Pero sin duda que en nuestra región y en el resto del mundo tiene cara de mujer y de niña. Totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, los que nos llamamos socialistas e izquierdas por el sistema, debemos luchar contra la injusticia en todas sus dimensiones. Hay injusticia social, pero también injusticia de género. Hay injusticia etaria. Hay injusticia étnica. Y hay injusticia con las futuras generaciones. Estamos destruyendo el único planeta que tenemos. Permíteme terminar con una anécdota, querida Michelle, porque mucho público nos sigue por eso. Porque como hemos, por esas cosas de la vida, participado un poco en la historia, pues tenemos mucho que contar algunas veces. Y puede haber gente muy buena, pero yo lo reconozco. Yo tuve una formación machista. Tuve un colegio solo de hombres. Nos transmitía una formación muy ortodoxa. Y hay que luchar contra eso, ¿no? Bueno, y Hugo también tenía esa formación. Hugo Chávez. Y cuando estaba formando un asur, la primera propuesta de nombre, ¿te acuerdas? Es el Samoril. ¿No te acuerdas? Por eso te ríes. El canciller brasileño fue ponerle casa, ¿no? Comunidad de Sudamérica, una de esas cosas, ¿no? Y Hugo se enojó y dice, ¿cómo le va a poner casa? Ese es un nombre heroico, ese es un nombre histórico, trascendente. Es como si un caballo de guerra yo le pusiera Rosita. Y veo a Michelle que se transforma. Tiene que llamarse Toro, hijo de él. Toro. Y Michelle le dice, ¿qué tiene de malo que se llame Rosita? Primera de mi vida que veo a Hugo asustado. Que veo a Hugo Chávez asustado. No, esa anécdota lindísima para contarle a los nietos. Michelle, te agradezco muchísimo tu presencia aquí. No sabes cuánto te admiramos, no sabes cuánto te queremos. Recibe siempre nuestro apoyo, nuestro abrazo fraterno. Y a ustedes, queridos televidentes, hasta el próximo programa de Conversando con Correa. Gracias por ver el video.